En la localidad Rafael Uribe Uribe, en plena jornada escolar, un niño de 11 años resultó apuñalado por un compañero de 12 años, quien portaba un arma blanca dentro de la institución. En el momento del descanso el niño sacó la navaja, el día viernes también llevaba otra navaja, entonces mi hermano se dio cuenta de lo que hizo, fue salir corriendo hacia coordinación. Cuando él llegó a la coordinación, pues el niño iba detrás de él. Lo llamó y le dijo como que era un hijo de madre y ahí sacó la navaja y mi hermanito se dio cuenta y lo puso que poner el brazo. El menor fue apuñalado en su brazo izquierdo y aunque se encuentra fuera de peligro, continúa bajo observación médica en el Hospital Santa Clara. El niño está hospitalizado desde el día de ayer, no sabemos nada todavía, pues nos dicen que toca esperar a que lo vea un especialista, dos especialistas más. Mientras tanto, la institución educativa distrital, en cabeza de la coordinadora, respondió frente a los señalamientos. Desde la institución educativa, pues realmente es muy difícil realizar un registro de lo que ingresan los estudiantes, porque no tenemos esa posibilidad de registrar a los estudiantes en un momento dado frente a lo que llega. Algunos padres de familia e incluso los niños del colegio están atemorizados, pues afirman que desde la semana pasada se está presentando esta situación. El viernes efectivamente él llevaba eso y que le dijeron a la coordinadora y la coordinadora lo único que hizo fue hacerle firmar el observador y ya, o sea, no lo requisó ni nada, ni le quitó nada. Según la Secretaría de Educación, se activaron las rutas de manera inmediata junto con los protocolos y se llamó a una ambulancia. Además, brinda acompañamiento psicológico y de orientación y restablecimiento de derechos del menor agresor. ¿Cómo les parece? Frente a hechos como este, pues se conocieron reacciones. Alejandro, buenas noches. Cuénteme, ¿qué dijeron las autoridades y los expertos frente a este tema? Jonathan, buenas noches. Pues le cuento que desde Red Papaz pidieron instituciones educativas que precisamente eduquen a los menores a para que no se cometan estos actos. Además, expertos pidieron a padres de familia estar pendientes de lo que guardan sus hijos en los morrales. Desde Red Papaz ven con preocupación los hechos de intolerancia que se registran entre estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad. Invitar a las instituciones educativas a que desde el principio se establezcan cuáles son esas rutas, pensarnos siempre, bueno, ante una situación que no está bien, de qué manera reparamos y de qué manera también sancionamos. Afirmó que se debe educar a los menores para que dimensionen este tipo de agresiones. ¿Cuál es el fuerte o cuál es la intención de que menores de 18 años estén en este espacio? Justamente tiene un carácter de formación y claramente en la vida cotidiana dentro de la adultez vamos a tener situaciones de conflicto en cualquiera de nuestros entornos. Entonces, parte de lo que la ley de convivencia escolar y por eso digamos que ese nombre macro y esa sombrilla quiere determinar es cómo estas situaciones se van a presentar en la vida, por supuesto aparecen desde... Expertos piden a padres de familia estar atentos de lo que guardan los menores en sus morrales. Es importante que los padres sean conscientes de que cotidianamente deben estar verificando los morrales y utensilios de sus hijos, efectos de validad que solamente cuenten con los elementos indispensables para el proceso educativo y no con ningún elemento sospechoso como puede ser un armamento de arma blanca o arma de fuego o algún tipo de sustancia que no deban estar portando ellos. Añadió que muchos menores que agreden han sido agredidos previamente. Recientes estudios que han señalado o han analizado el tema de los tiroteos en las escuelas de Estados Unidos han identificado que en gran medida los menores que portan o llevan algún tipo de armamento lo hacen porque son víctimas de delitos de acoso escolar o el denominado bullying. Psicólogos aseguran que muchos menores podrían estar viviendo episodios de violencia en sus hogares, lo que desencadena este tipo de comportamientos. Las manifestaciones de agresividad y de violencia, como les dije, varían de edad y por eso es tan importante hacer este ejercicio, digamos, de análisis a profundidad sobre estos casos. Además, la agresividad hace difícil la convivencia en el entorno del niño, pues la agresividad es obediencia a la que son, digamos, objeto. Especialistas hicieron un llamado para que todas las instituciones educativas, padres de familia se pongan al frente de los casos de violencia que se registren en los hogares y colegios.